Economía del comportamiento, arquitectura de las decisiones, son algunos de los temas que vamos a charlar en este bloque con el licenciado en psicología Pablo Bonino. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Un placer acompañarte. No, gracias Pablo, la verdad, por venir. Bueno, contanos un poco de qué se tratan estas cuestiones que son poco conocidas pero muy interesantes. Te cuento breve y al pie. La economía del comportamiento es una ciencia que viene de las ciencias del comportamiento específicamente que lo que realiza es incorporar los aportes de la psicología a la economía con un objetivo que es ayudar a las personas a tomar mejores decisiones. En este sentido, la teoría económica clásica plantea al hombre como un ser que evalúa las diferentes opciones disponibles y elige para obtener el mayor beneficio. Y sabemos que esto no es tan así, ¿no? Porque no siempre elegimos lo que nos genera más beneficio. En cambio, la economía del comportamiento dice, che, no somos tan racionales todo el tiempo como creemos, sino que estamos influenciados por el contexto, por las emociones. Por las publicidades. Por las publicidades. Ya podemos charlar un poquito sobre eso. Y hubo una persona que fue Daniel Kahneman, que es un psicólogo israelí, que fue el primer psicólogo en ganar un premio Nobel y encima de economía, ¿no? Que justo él mostró que no estamos tan interesados por los beneficios, sino que nos interesa mucho no perder. De hecho, las pérdidas pesan el doble que las ganancias, ¿no? Y desde la economía del comportamiento, los behavioral economics, o como se lo quiera llamar, lo que se trabaja es en diseñar diferentes contextos de elección, ¿no? Justo para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones. En el plano político, que es algo que seguramente a vos, Gabriel, y a quienes nos están escuchando les interesa, hubo un político que se hizo famoso o puso como en escena a la economía del comportamiento, que fue Obama. Obama creó una unidad de ciencias del comportamiento que dependía directamente de la presidencia de Estados Unidos para fomentar comportamientos estratégicos en la población, ¿no? Luego, esto tiene como una gran tradición en el Reino Unido y fue siendo adoptado por diferentes organismos como Naciones Unidas. De hecho, el secretario general de Naciones Unidas actualmente ha llamado a los diferentes organismos a utilizar esta nueva evidencia, ¿no? Que como te decía, en el 2015 Kahneman ganó el premio Nobel de Economía. En el 2017, la misma disciplina vuelve a ganar el premio Nobel de Economía con Richard Taylor. Así que es muy, muy, muy usado. ¿A partir de qué escala se puede empezar a hablar de esto? Digo, porque en la diaria de un país como la Argentina, con un 7% de inflación mensual, 110 acumulado en la parte de alimentos, nadie sabe, sinceramente, si está tomando una buena decisión o una mala decisión, ni siquiera a la hora de comprar una lata de arvejas. Es súper importante lo que preguntás, Gabriel, porque permite como explayarnos un poquito más, ¿no? O sea, planteado en estos términos suena como muy lejano, ¿no? Decimos Obama, Estados Unidos, Córdoba, Argentina, una distancia enorme, ¿no? Una distancia enorme, sí. Pero en esto no solo tenemos que pensar en elecciones económicas, que ya podemos charlar sobre eso, sino en las elecciones diarias que hacemos, ¿no? Te pongo un ejemplo. Si nosotros utilizáramos los behavioral economics o la economía del comportamiento en el diseño de una cantina escolar, por ejemplo, ¿no? Somos de repente un grupo de padres, de madres, que estamos comprometidos con nuestros hijos y vamos a diseñar cómo se van a presentar los alimentos. Si tenemos en cuenta hallazgos derivados de la economía del comportamiento, podemos saber que si ponemos de una forma más visible los alimentos más saludables, van a ser los más vendidos, van a ser los más elegidos por nuestros hijas, hijos, ¿no? Y ahí estamos diseñando un contexto de elección. También se puede utilizar en un contexto bancario para incrementar los ahorros para el retiro de una persona, ¿no? Entonces, como que se puede aplicar en la vida diaria. En esto, al igual que en la arquitectura, se dice que el diseño neutral no existe. Seamos más conscientes de eso o menos conscientes. O sea, no tomar una decisión, no utilizar estas estrategias es también tomar una decisión. Ahora, ¿cómo luchan contra o cómo se lucha contra la contraparte de esto que son las empresas diseñando envases atractivos, con publicidad, con marketing, poniéndote la porquería más insana ahí en la línea de cajas del supermercado? ¿Cómo se lucha contra eso? Bueno, en el diseño de las políticas públicas, sin duda, ¿no? De hecho, hace poco salió una normativa en donde en el último sector de las cajas justo no tienen que estar los alimentos ultraprocesados. No sé cuándo entra en vigencia, pero no lo vi en ningún lado. Y todavía no está. Hace poquito, la semana pasada, fui al supermercado y estaba la fila de ultraprocesados sobre la caja. Eso tiene que ver con la fatiga de la decisión, ¿no? Y algo que se llama inconsistencia temporal. Yo, a la mañana, puedo decir, bueno, yo hoy voy a cenar de forma saludable, ¿no? Y ahí estaba con mucha energía, con muchas ganas. Se sabe que mientras más cansado estamos, mientras más difícil fue nuestro día, tendemos a elegir cosas menos saludables, ¿no? Lo mismo pasa en el super. Como vos decís, entonces, recapitulo, la forma de combatir estas banderas rojas, por llamarlo de alguna manera, es incorporando esto en el diseño de las políticas públicas. Un ejemplo es esta ley. Otro ejemplo, por ejemplo, un comportamiento que queremos fomentar, la donación de órganos. Sabemos que las personas, por el sesgo de estatus quo, tendemos a no cambiar lo que ya viene dado por defecto, ¿no? Entonces, una forma de aprovechar esto es utilizar opciones por defecto. El sí por defecto. Donación de órganos, ley justina. Todos somos donantes, salvo que hagamos un trámite para decir que no queremos ser donantes. Y de repente, si vos te pones a preguntarle a la gente si le gustaría ser donante, vas a encontrar que muchas personas te dicen, no, yo no quiero ser donante. Y si le preguntas si hiciste el trámite, vas a ver que son pocos los que han hecho el trámite. Ahí tenés el diseño de una política pública basada en behavioral economics. Y te dejo un datito. Hace poquito, Argentina formó una unidad de ciencias del comportamiento, que depende de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, y viene haciendo algunas cositas con el BIF. A ver, ¿cómo pensás que se puede aplicar esto? ¿Cómo va a funcionar? ¿Y en qué le puede mejorar la vida? También pensando, a ver, en los jubilados, en las personas que menores ingresos tienen en nuestra sociedad, tanta pobreza, tanta indigencia. Te pongo un ejemplo y sería útil llevarlo a algún ámbito específico. Por ejemplo, pensemos en un lugar donde todavía tenemos carencias estructurales, como puede ser el acceso al agua, que todavía se vienen haciendo obras en la provincia con esto, pero todavía hay camino por recorrer. Entonces, una estrategia para ahorrar agua podría ser incorporar algo que son las normas sociales. ¿Qué significan las normas sociales? Básicamente, las personas queremos hacer lo que creemos, la palabra clave es creemos, que hace el grupo de referencia. Entonces, si en la factura de agua, yo estoy gastando mucha agua, por ejemplo, me podrían decir, Pablo, estás gastando bastante más, y me ponen un gráfico, que los vecinos de tu barrio. Y me comparan contra los vecinos de mi barrio. Y abajo me ponen una carita triste. Eso hay evidencia, la ciencia ha demostrado, que ese tipo de intervenciones funcionan muy bien, permiten ahorrar muchísimo, en este caso, agua, y en definitiva, dinero al Estado, y eso vuelve en beneficio de los ciudadanos. Entonces, creo que todavía falta un gran empujón. Hay un libro muy famoso de Richard Taylor, que es uno de los ganadores del Nobel, se llama Un Pequeño Empujón. En Argentina necesitamos un gran empujón al diseño de políticas públicas basadas en evidencia. ¿Por qué? Porque, como vos decías, quienes sí utilizan estas estrategias son las empresas. De hecho, hoy fui al Burger King. Bueno, dije una marca, no sé si después me van a cobrar la factura. No, no, fíjate tranquilo que no se... Fui a esta empresa de comidas rápidas y pedí el menú del día. Y tengo acá la boleta. Y cuando pedí el menú del día, me dicen, ¿querés con la gaseosa en botella y unas papas medianas? Sí, sí, le contesté yo. Después, cuando vi el ticket, claro, el menú del día costaba 500 pesos. Las papas, agrandar las papas costaba 200 y la gaseosa costaba 100. Automáticamente me duplicaron la venta y yo no tuve la posibilidad de elegir. Y ahí usaron esta estrategia. Entonces... Tomaste una mala decisión. Contrariamente a la buena decisión que has tomado viniendo acá, Pablo. Te agradecemos por haber formado parte de nuestro espacio. Nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un gusto la charla. Queda las puertas abiertas. Un placer. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima semana. Sigue compartiendo la pantalla de Canal C. Hasta entonces. ¡Gracias!